A continuación le presento un resumen de noticias breves a la hora. El Comité Técnico del Fideicomiso de Distribución de Energía Eléctrica adjudicó el contrato de supervisión del operador de distribución a la reconocida empresa Manitoba Hidro International en un proceso competitivo, transparente y de conformidad con el contrato firmado con el operador privado y el gobierno el pasado 18 de febrero. Como una respuesta positiva Mantenimiento del alumbrado público, seguridad comunitaria, reparación de las calles y acondicionamiento de los centros comunales son las principales demandas que han presentado los patronatos de la capital ante las autoridades edilicias. En 2015 se registraron 95 nuevos patronatos y en lo que va de el año se ha alcanzado el 65% de la meta. Además de ello, lo que se quiere son respuestas por lo que la población ya no quiere más a tol con el dedo. Ahora con manotadas de ahogado, dan a conocer disque resultados. Un informe establece que desde el 2012 que entró en funcionamiento la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial hasta la fecha, es decir, en un periodo de 55 meses lo que representa 4 años y medio un total de 822 casos fueron investigados y remitidos a las autoridades competentes. De ese total, se remitieron 605 casos al Ministerio Público lo que significa el 73.6%. 106 fueron remitidos a la Secretaría de Seguridad, es decir, el 12.89% y 29 casos pasaron al Tribunal Superior de Cuentas lo que representa el 3.5%. Los cafetaleros hondureños que exportaron aromáticos gourmet al mercado extranjero obtuvieron un promedio de 200 dólares por quintal superior en 80 dólares al valor del mercado internacional que este año fluctuó entre 120 y 130 dólares. Los granos de sabores a frutas y chocolate y de olores exquisitos producidos a más de 1.500 metros sobre el nivel del mar en diversas zonas del país dieron positivos resultados.